Buenos días, hoy estamos en el estudio porque vamos a hacer un macetero, un pedido especial, un reto, pero nos tenemos que nutrir todo, para tener energía, voy a poder hacerlo, entonces, reto fácil o reto difícil, lo hemos llamado reto platibolo, veamos todo al final, no te lo pierdas, chao. Pues que creen que terminamos el reto platibolo, terminamos, quedó muy bonito, se los vamos a mostrar, para que ustedes nos juzguen. Gracias por ver el video.